¡Bienvenidos, bienvenidos amigos! Pero hoy se amaneció con una terrible noticia para el fútbol mexicano y van a decir otra, de nuevo, voy a mover un poco mi micrófono para que no reviente tanto, otra, otra vez, ¿qué está pasando con la selección mexicana de nuevo? ¿Qué pasa con el famoso equipo juvenil que nos daba buenas alegrías, dos campeonatos, otra final, constantemente en semifinales y que ahora decían, ah mira, vamos contra Mali y después el rival, uy no, sencillito, prepárense porque vamos a jugar casi casi contra el que gane de Francia e Inglaterra, una vez más las chaquetas mentales creyendo que estamos en otros niveles deportivos que no pertenecemos. Bueno, la realidad es que el 5-0 deja frío, cala profundo, hondo, porque ahora ya a quién le van a echar la culpa, Andrés Nilini, otra vez a quién le van a echar la culpa, caramba, caramba, el fútbol mexicano sigue perdido, confundido, sin tener realmente de dónde agarrarse. Hoy no hay ideas, hoy no hay trabajo más que censurar a los medios, más que ver de qué forma manejan la narrativa, por Dios, por Dios. Cuando recién entró Juan Carlos Rodríguez Ibarra Cisñega, un desayuno bien cabildiado y trabajado por Miquel Arriola, invitó a varios colegas, ¿no? Hoy evidentemente como se está trabajando parece que van a romper ese hilo y solamente con los que estén a favor o con los que intenten creer que están a favor de la selección mexicana, seguramente va a ser su convivencia y su intercambio de ideas. Pero no me voy a olvidar ese día, esa mañana, ese desayuno de Juan Carlos Rodríguez, en tres horas, escuchó abiertamente toda la crítica de todas las situaciones que ellos percibían, que estaban erróneas. ¿Y cuántos meses ya pasaron? Y hoy estamos más confundidos que nunca. Hoy el famoso consejo de expertos, que es una pantomima, ¿qué dirá por qué? Mali, sin tener un conocimiento, una preparación contra un equipo africano juvenil que te pasó por encima, que ya había jugado una final de las últimas tres ediciones del Mundial, que ya también había sido semifinalista, que no le han dado la importancia y relevancia para encarar este Mundial Sub-17. Y ya van a decir, da igual, es resultado, son etapas formativas. Bueno, ¿cuándo van a poner en la mesa lo que realmente requiere el fútbol mexicano? Bueno, ¿ya se dieron cuenta desde que dejamos de participar en Sudamérica? México fue perdiendo ese nivel competitivo. ¿O van a seguirse haciendo de la vista gorda porque requiere una invitación formal por parte de la Comunicol? Van a tomar las cartas ya, que se requieren ponerlas en la mesa para darnos cuenta que más allá de las fake news que quieren manejar, hoy México vive incrustado, vive realmente confundido. Pero sobre todo, sobre todo, de una pieza aguda de la cual no se ha resuelto absolutamente nada, 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 señores, nada. México está peor que hace cuatro o cinco meses. México hoy no tiene proyecto. México nos han dado a tole con el dedo. No, ¿quién va a tomar realmente el valor, como lo dicen en la empresa que maneja la Selección Mexicana, para que realmente cambien las cosas? Terrible goleada, ¿eh? Al último bastión que le quedaba a la Selección Mexicana, al proyecto Selección Mexicana, los jóvenes. Hoy los han sepultado, 5-0 contra Malin, octavos de final. 5-0. Bienvenidos, bienvenidos. Esto es Reacción en Cade. Reacción en Cade.